Hostia, pero si son los Yo no le he dado a R12 Vale, según pensaba yo Hay que ir por allí, ¿no? Con lo nuevo DVD A ver si es verdad Ahí dentro Déjame en paz Hostia Bueno, empezamos bien ¿Cómo llego allí? ¿Alguna salida por aquí dentro? Ah, vale, lo he visto Vale, 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 ya está Aquí, y ahora hacemos lo DVD ¿Era flecha abajo? Ah, lo quiere escanear primero Ahora No Ah, ¿eso qué ha hecho? Ha movido eso, ¿no? Vale, se mueve para atrás y para adelante Y con eso saltamos a dónde ¿Me puedo enganchar a él? Ah, vale, 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 vale Ya lo he visto Ya lo he visto Vale, ¿me puedo ir ahí primero, no? Realmente Y disparar desde ahí Ahí, ahora En azul Vale Ah Vale Tengo que hacerlo mientras se está volviendo Joder Aún vale ¿Por qué no puedo abrir el DVD? Ahora Ok Vale, me espera un poquito Ahora Me he esperado demasiado Me cago ¿Por qué me está costando esta mira tanto? He despertado a un mongolo Para variar Vale Ahora Sin esperar tanto En cuanto se empiece a mover Ya mismo Ahí está No ha sido para tanto Ese Que se quede Ahí está Ahí está Cuidado con el Rocket Muy bien No estoy corriendo Vale Sí Hola ¿Qué hacemos aquí peleando? En medio de la nada No Toma Toma Puñetazo Hostia que se me envía a la mierda ¿Eh? Vale Joder Más priorita Ok Ah Voy a bajar un poquito los efectos Otra vez Sonido Efectos Vale Verás que ahora están demasiado abajo ¿Eh? Hay algo ahí arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pede? Aquí es de almacenaje Vale A ver ¿Qué hace? Vale Lo baja Dale que haya Vale ¿Se puede ir para arriba por ahí? ¿O hay esto también aquí? A ver Supongo que es por allá, ¿no? ¿Aquí qué hay? Quiero A ver ¿Qué pasa con el parkour? Oye Solo quiero entrar aquí Vale Ahí está Yo Esto es tocho, ¿eh? Esto es de entrenamiento, ¿no? ¿Me suena? Qué raro Como lo de los fiendroides Ah Potencia agretada Derotar a todos los enemigos Con la postura en cruz Vale 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 Hemos tirado un escudo Lo único chungo Que no tengo muy mejorado Esta postura Pero bueno Pero bueno Lo sé desorpar un poco Seguramente haya más, ¿no? Ah Ya decía yo Toma Fuera Déjame Quiero ir a por este Eso Dejame en paz Vale Quitamos el en medio Porque no puedo Controlar A uno de estos Ahora Ahí estoy Vale Muy bien Perfecto Creo que deberíamos Perseguirlo ¿Por qué no? ¿Y ese que no? ¿Eh? 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 Vale ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido eso? Au Vale Aparece Que va a ser un problema ¿Eh? Muy bonito Con su escudito Oh, toma Pues no tanto Hostia Toma No te esperabas eso ¿Eh? Jotón No le gusta No le gusta No le gusta Oh Shit Me ha hecho la de Rammus Vale Debería morir Ahí está Hay más Hostia puta Vale Uno para mí Cuidado a quien pueda Ay Coño ¿Quieres protegerme? Vale Tento ayudar Pero veo que no No funciona Lo echemos juntos Vale Una hostia Y a controlar a alguien Protégeme Si no No sé por qué ¿Qué pasa? Si no fijo Como que no lo puedo Controlar Al menos este Lo bloqueo bien Muy bien O sea, este Si le puedo Pedejar a este También un poco Está reventadísimo Ahí está Bien Buen patadón Vale ¿Alguien más? Vale Ya está Perfecto Esto me ha dado Una runa Y mucha experiencia ¿No? Y ya está Creo que no me ha dado Ni me ha dado una runa ¿Eh? Te diría yo Pero bueno La experiencia está bien ¿Me vibra? ¿Y algo aquí? Se os ha cortado la buff Chicos Coño ¡Hustia! Menudo bloqueo Ah, necesito de chill ¿No? Qué puta Has fallado Vale ¿Qué es eso, colega? Mua, mua No sé qué es Mua, mua ¿Podría sudar de ellos? No No, no puedo sudar de ellos Correcto Correcto No puedo sudar de ellos No Au Vale Fuera Ok Respira Puesto imperial 8L055 Números más específicos Hostia Manuda potencia de fuego Hostia, pero si son los Mua Exacto Te toca BD1 Vamos a terreno elevado A todos los sectores Permanezcan en máxima alerta Grupos Delta y Epsilon Preséntense en el acaso Fíjate el de B Esperamos un ataque No pierdas la cabeza, soldado ¿Son los piratas? Eso es Control de giras de ataque Formas de movimiento En la luna Y en su base Esto es Por aquí, ¿no? Supongo Menuda base imperial Que hay aquí ¿Cómo me han visto? Cool Qué musicote Me gusta Alguien para mí Quiero intentar matar a uno Para controlarlo Si puede ser Si puede ser Para Para Que me muero Que me muero Que me Cúrate Mal No dejéis de presionar ¿Ahora? Pesado Y otro pesado Venga Atácale Toma, toma, toma Vaya puta mierda La verdad Es que claro Los hackeas Cuando les queda Nada de vida Estapes no sirven De mucho Si lo piensas así Perfecto Patrón Los veo BD Ay Te han venido más Hostia Quiero pasar al de arriba Si puedo Vale, no No te levantes Serán van comiendo ¿Puedo Por favor Salirme de aquí? Hostia puta Parar un poco Hijos de puta Dios Lucha contra mí Más rápido Cuidado Pesado Toma ¿Me quitamos eso? ¿Me quitamos eso? Ha sufrido daño Puta Ahí está Ojo Toma ya Otro Otro grupito Juego Hostia Voy a curarme ya Que pesadilla Objetivo detenido Quiero ir a por ese De atrás Hostia Que pesadilla De pelea Para allá Menos mal Y lo voy a matar Antes de que ataque otra vez Pero a A él Hostia Cal Me cago en la puta A este Ahí ¿Y tú qué? Ah, no puedo No puedo Uff He perdido demasiada vida Con la tontería No Menos mal Ahí está No joder Otros ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? A menos aquí puedo encontrar a alguien ¿Vengo abajo de nivel aquí o qué pasa? Hostia No me No me jodas No soy una amenaza ¿Pero qué es esta puta pelea? Alguien se ha flipado un poco ¿Eh? De todo quiero Ah, estos Fuera Buena Buena Gracias Voy a pillarle El objetivo Es esquivo Es esquivo ¿Cómo que esquivo? Ataque delegado Lucha a mi lado Toma Otro menos No hay donde esconderse No hay donde esconderse Atacad Ya Vale Ah, joder Menaza neutralizada Dios Hola, Dante ¿Qué tal? Qué asco de pelea Literalmente Modo diablo Vale, tengo que hacer lo mejor al principio ¿Era por aquí? No, era por arriba Por arriba No, por abajo Ahora El nenite El nenite Como si fuera un mineral Pobrecito A ver Alguien para mí Vale Creo que mejor Me pongo esto Aunque es peor Para bloquear Les puedo quitar La armadura más rápido Uf Se podía haber salido mal Vale Bueno, depende como lo veas Ah, no Daddy, por favor Los voy a hackear, creo Si puedo Por ejemplo, a este Vale Que me ayuden No Vale, lo he matado No pasa nada Aquí un coño cogido Bueno Me voy a meter debajo Para que no me pueda dar ese ¿Esto para mí? Cuidado Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Vale Mucho mejor ¿Eh? Pesado No No, mi amigo Y pesado dos Vale No Puto fuego ¿O no? No me parece bien A los de fuego Gracias ¿Ha muerto? Vale Muy bien Como bloquea, eh El puto Un poquito más Va, pues lo mato Ah, no Lo está hackeando Lo está hackeando Y tú Fuera Ni se te ocurra Vale Toma La peor pelea del juego, eh Vale Hemos llegado Donde hemos muerto antes Con todas las curas Para mí Y voy a intentar Ir a por los de arriba Si puedo Vale Recuperamos la experiencia Muy bien El dron está haciendo Cositas Cuidado Cuidado Au Bien Le corto un brazo Ok No, mi droncito Estos, estos Bien Vale, quedan los drones O sea, los drones Los droides Estos grandes Payblade Vale, uno fuera O no Ahora sí El objetivo es rápido Vale Ya está, ¿no? Ese era el último Menos mal Uf Se han pasado un poco aquí ¿Hola? Ah, por aquí ¿Más? Ah, podemos hablar con él De hecho De hecho Que es del todo imposible Que un intruso Consiga llegar Hasta nuestra posición ¿Qué? Está justo ahí Un fallo en los fotorreceptores No hay duda, señor Chotorra inútil Vas a conseguir Que nos maten ¿Él o tú? ¿Necesita mantenimiento? Tú Tú pides Refuerzos De acuerdo, señor Solo quería Acabar la conversación Ya sé que tenía que darle A Raúl Joder Dame un momento ¿Verdad? ¿De verdad tengo que Comerarme la conversación Otra vez? Solo por tener curiosidad De A ver qué dicen Con tu brujería Podrías atravesar 15 centímetros De transpariacero imperial ¿Verdad? Las lecturas Deberías abrir la puerta ¿Qué deberías? ¿Qué? Inspección Inspección Es una inspección Tienes órdenes De dejarme pasar Es Una inspección Tengo órdenes De dejarle pasar Siento haberlo entretenido, señor Le aseguro Que lo encontrará Todo en orden Eso espero Las mentes débiles No impedirán Que conquisten La galaxia ¿Allá? ¿Llego? Pues... Sí, pero hay una pared Invisible Entonces no Un estimulante Por favor, colega Yo no veo nada ¿Cómo? Ajá Ya lo he visto Vale No te bugues BD Ok ¿Y aquí abajo? Cofrecito 07 Rx44 Me espera White Vader Rick El técnico de puertas ¿Cómo? No No le tengo miedo A ningún arma Jedi No Rick No Qué mal me sabe Rick El técnico De puertas No me lo puedo creer Increíble Legendario Legendario Héroe Imperial Rick El técnico De puertas No sé si esta guarnición Aguantará el ataque Pirata Lo sé Lo sé ¿Qué prefieres? ¿Al Rancor O al Gundark? Vale Esto está alto Joder Cordillera Cordillera de la cumbre Escucho disparos Dios Qué guapo Menuda caída Hemos subido muchísimo Quiero verlo Un panorámico Sí Me tiro ¿Qué pasa si me tiro? ¿Muero? Es posible ¿No? Vale Electricidad Vale Ahí mismo Tengo que concentrarme Pasamos ¿Y esto qué es? Eso es el Lucre Hulk ¿No? Parece otro fragmento ¿Y aquí dentro? Nada ¿No? Uy Es un ofensor Ronshit Atajo Volaría que Los puedas activar Pero no tener que llevártelos Para que se desbloquee el atajo ¿Qué le pasa a BD? ¿No te gustan los ofensores? Ah Que es como un tren Ah Ya veo a dónde va Joder Menudo atajo Joder Anda que no Desde arriba del todo Hasta abajo del todo Perreo Brutal Sí No le gustan los trenes A BD Vale Ya estamos Chucu chucu Se acabó Qué guapo Sigue adelante Yo te cubriré Desde las alturas Qué guapo Los escenarios La verdad Parecen modificados Probablemente Para grandes altitudes Sabes dónde hay que buscar Ah es para saltar eso ¿O qué? Ponerlo ¿Dónde? Ah me tengo que hacer yo un camino ¿No? Para llegar a ella Shit Vale 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 Yo lo entiendo Hay otra cosa Donde llegar Ah eso no creo Que sea explorable ¿No? Allá Y allá No sé cuántos Podré poner Solo uno Vale Si es solo uno Pues aquí Vale vale Hay un pajaraco Ahí A ver Probamos Espérate Diego Uff Llega Vale No por mucho No por mucho Vale algo Tiene que haber aquí ¿No? Hostia que le he dado A L1 Soy disléxico A esto Vamos a enseñarle esto a Z Joder Y un cofre al menos Vale ¿Cómo llego arriba? Bueno puedo ponerme uno de estos Y ya está Vale Madre mía Que puto miedo Estar aquí en el aire Yo no podría Ya no solo por el atletismo Que no tengo Por el vértigo No nos pasará nada Intenta encontrar a Dagan Recibido ¿Qué? Vale Allá Vale Por ahí también hay Más cositas Habrá que seguir subiendo Los piratas ya han arrasado Todo esto Esto no puedo Se están peleando los piratas Y los stormtroopers ¿No? Vale Entro allí ¿No? Un poco Chispitas Pero bueno Vale Para llevarme esto Pero para llevarme eso Tengo que abrirme esto Entonces lo que voy a hacer Es No abrir esto Porque no puedo Pero si abrir eso Y entonces al abrir eso Le damos un static shock Vale Se ha abierto Allí Sigamos adelante Vale Entonces lo que tengo que hacer Para ir allí Es salir Y ir por arriba Ahí está Vale Y ahora Abrimos Y ahora BD Le supe En la cara Muy bien Y me llevo Esto Esto No me cabe Me cabe Ahora Esto Yo lo uso Para ir allí Digo yo Otra vez Casi me cabe La cabeza Parece que hay un incendio Más adelante Nos las apañaremos Buena suerte Parece que hay un pirata Siguiendome Me lo tengo que quitar De encima Vale Pillamos algo ¿No? Tenemos dos punticos Casi tres Eh Habilidad He visto Concentrar Mata impulsar Para esquivar Automáticamente Recarga en parte Del medidor Uh Esto me gusta Mucho Del primero Vale Ahí está Y siguiente Creo que voy a ir A por más fuerza Si puedo Espérate ¿Aquí? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Tiene que haber algo 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 Ahí está Vamos a llevarle Este disco De datos Me pasao Me pasao Pero me he saldao Cuidado Muy pa'l lado ¿Y dónde estoy? Ah vale Guay Guay El miércoles Te llega el botón Oh por fin Y regresas El viernes o el lunes Ok guay Guay Pues cuando vuelvas Me dices algo Y hacemos algo Si te apetece No sé si viste Lo de Fall Guys Genial Oh era de moverse A porés Necesito ayuda Ataque completado Vamos a darle así A ti Aguantando He sobrevivido A cosas peores Voy a darle con esto Transporte aéreo Transporte aéreo He sobrevivido A cosas peores Transporte aéreo Yo también Que me están follando Un poco la verdad Lo pesado es esto Que se mueven mucho Ahí está Au 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 La hostia es que meten Vale Estimulante 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 Estos que van a poner Un modo creativo Que básicamente Joder Están follando Que es Que la gente Pueda hacer Sus propios mapas Pero Muérete Ya Por Dios Joder Me he gastado Casi todos los Pudios Con esos Ataca Toma Pesado Joder Vale Ya hay drones Si si Ya era ahora Anda que no ¿Dónde? Estoy Que me caigo Vale Dale Dale por favor Coño Coño ¿Dónde? Qué aburrido Estoy Deja de esconderte Tras de esa espada Pero que pese ahí Solito Tranquilo hermano Reserva un poco Para Dagan Para llevar Esos Vale Esto es Para volver Aquí veo Un robotico Aquí encima De esto Esto también Está cerrado Y no llego Arriba En serio A ver ¿Qué hay aquí? Atajo Vale Me gusta Vale Pues si es por ahí Si O Si Digo yo Ah Si quieres Pero Uy Que me voy He jugado En total He jugado Una partida De Fortnite O dos Como mucho En toda mi vida O sea Si quedamos Penúltimos Ya Ya sirve Vale Tendré que girar Esto ¿No? Ah Pues perfecto Por eso te digo Si quedamos Penúltimos Ya estamos ganando ¿Dónde tendré que ir? Sin que me maten ¿Aquí arriba? Oh shit Oh shit Oh shit Chispitas Bueno Oh Justo a tiempo Que buena Menos mal No sé si sobreviví a eso Lo que pasa Que hay un montón De bichos más Oh Vale Vale No son para tanto Simplemente son Un par de droides Ojo Que se ha sentado Para dispararme mejor Mira ese ¿Lo ves? Míralo como espera Hijo de puta Ah no Escarilla Así Me parece bien Hijo de puta ¿Eh? No No crees que te veo ¿Eh? Ay Mueve Mueve ¡Esta vez no! ¡Oh puta! Adiós Vale Había visto aquí Algo Que brillaba Ah No me estaba fumando Yo ningún porno Está por aquí Está por aquí El Dagan ¿Llevas algún comunicador? Sí Actívalo Ahora Me llamo Dagan Vuestro ataque Ha fracasado Y vuestros soldados Han perdido la vida ¿Eh? He hecho lo que me has pedido Suéltame Me da mierda De mendizaje La verdad Dios Cuantos punticos Ajá Vale Creo que lo entiendo ¿Y de aquí qué? Ajá Y arriba Ahí está Eso muy Muy Fall Guys ¿Eh? Eso es El El mapa de De los fans Vale Ah Espera Que me abro esto Que esto es el atajo De antes ¿No? Digo yo Penoso Urgost Puño de Ravis Entonces tu maestro Se equivocó Realmente podría sudar de él Irme para otro lado Pero bueno Venga Au Au Que divertido eres Vale Hago bastante daño Cuidado La animación Coño Una Vale Ah shit Que envía una ola A él Puta Me envío esto No ha sido nada Cuidado Me da mal Evito Una meditación Dentro de poco Cuidado Me lo cargo así Si me falta Corre Pronto se atara Vale Vale Estoy a un toque de Morir Vale Pues no ha funcionado ¿Eh? Ahora Un par de golpes Vale No Para el lado Para el lado Para el lado Coño No confío No confío Hostia Porque está como El sonido Como muy bajo Por estar casi muerto Vale Le puedo dar ahora Un poquito ¿Quieres más? Más No quiero más No tengo fuerza Ahora Cuidado Para el lado Otra vez Sí, me ha escopido Y he muerto Siempre esquivo Para atrás Ah Qué manía Estoy a tomar Por culo ¿No? Bueno Si sudo De la gente Puedo llegar Pero qué coñazo A dar la vuelta Y encima No llegas Cabrón Es que Me ha picado La boya Podría haber sudado De él Lo que sí voy a hacer Seguro Es sudar De estos Pesado Déjame en paz Déjame en paz No quiero nada Que ver con vosotros Ni con vosotros Estoy ocupado Au Joder Joder Dios Qué pesadilla Qué pesadilla Son Estos putos droides No me dejan No me dejan Aferna Es que me quiero matar Me quiero matar Para ya Para ya Hijo de puta Tú también No No se ha abierto Esta puerta Dios mío Perdió Dos putas curas Por la culpa De esta peña Esto me lo tengo Que bajar ¿No? Uy Eso No Eso es lo de antes Inténtalo otra vez Ay Qué asco Que tengas Que volver A pasar Por todos Esos putos droides A llegar arriba Pareces un colador ¿Cómo que un colador? ¿Cómo te has caído Hijo de puta? Esta parte Me está tocando Los huevos Hoy En general Me está tocando Los huevos El diseño Que hay por esta parte Es difícil Solo porque Hay un montón De gente Y porque El checkpoint Aquí Está puesto En En los huevos En los huevos De mi abuela No seas Tiquismiquis No te caigas No te caigas Otra vez Vale Ahora tengo que Intentar pasar De estos También Ok Pues nada Dejadme En paz Llegas Pam Pam Vale Vale ¿Y ahora qué? Aquí arriba Vale He llevado El tío ese ¿Cómo que Ahora se activa ¿Y por qué no se activa Antes el atajo? Es mi question A toda mi gente Esta vez Voy a follar Puta Sin protección Voy con más Confianza Iba a decir Vale Mi guardia No se romperá Vuelve pronto Quiero volver Menuda hostia Bonitos Movimientos Au Toma ya Hijo de puta Me he vengao Me he vengao ¿Tú sigues aquí? ¿Qué te da en medio? Esa Ah ¿Y tú? ¿Tú qué haces aquí? Menos mal que el otro No cabe por la puerta ¿Qué? Hay que adelgazar un poco No es nada A ver ¿Entras? No Vale ¿Esto dónde me lo pongo? ¿De dónde se supone Que me tengo que poner esto? Nunca hubo escapatoria Para allá Cobarde No me queda claro No No ¿What? A ver Tú Vete de aquí Quiero mirar A ver ¿De dónde quieren que vaya? Yo no lo pillo Voy a metérmelo Por aquí Por probar algo No he visto nada Alguien me ha visto a mí Pero yo no he visto nada Hasta allí Tengo que llegar Una polla No Eso no puede ser Vuelve Vuelve aquí Ya me estoy No lo entiendo Ajá Ya lo he visto Me tengo que poner Encima Giramos Vale Y este es el tío Que me hablaba Ah no Si aquí solo hay un Pombial Que también me viene De puta madre Pero No es por dónde Hay que ir ¿Y por dónde Hay que ir? ¿Por dónde hemos matado a ese? Vale Siete Uy Encima me lo rellena No Quiero que te caigas Bueno ¿Me puedo tirar por aquí? Sí Puede ser que sea por aquí ¿No? Realmente Este atajo Lleva Vale Ya sé dónde lleva A ver A lo mejor Sí Me he dejado esto aquí Vale Uli ¿Hay alguien en casa? No Ahí está nuestro hombre Ahí está Vale Vale Voy por aquí Ah tengo que saltar Uy Hostia Lleada parda Baja Baja Esto tengo que saltar Por ejemplo Ahora Vale Ya veo el final Te diría Aquí ¿No? Una meditación Por favor Por favor Quiero un sitio Para meditar Subestimaron a los piratas Del caos Dagan estará mal De la azotea Pero tiene un ejército Que cree en él Creen que los va a llevar A Tannalor Por encima De mi cadáver Pero es que Yo lo que no entiendo Hasta ahora Es ¿Por qué importa tanto Tannalor? En plan ¿Qué hay ahí? Aparte de que sea Un planeta bonito Lo que sea Plan No sé No entiendo la obsesión Con ese planeta Me acabo de dar Contra una pared Invisible En cabeza Perfecto Pues lo pongo más abajo Me voy Espera No he venido de aquí Si He venido de aquí ¿Qué coño hago? Me he rayado Hostia Y tengo que volver A hacer eso Me cago en la puta Hoy no es mi día Mira que estas cosas Nunca me pasan Pero acabo de ser Follado mentalmente Bueno voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Con más paciencia Con más paciencia Ahora Ahora Vale Tienes chatarrero Estoy contigo Que estés Vale No, no, no Voy a hacer lo mismo otra vez ¿A dónde tengo que ir? ¿Eh? Ahora Espera, espera No entiendo Allí tengo que llegar ¿No? ¿Y cómo coño Yo Coño yo allí? Sí que me tengo Que traer esto ¿No? Y me pongo Un Chicle chicle Estos Por aquí Por ejemplo Ah, ahí está ¿El qué? La nada Meditación, por favor No quiero volver a hacer Todo este puto trayecto Atrapamos a uno Mientras intentaba escapar Por favor Me rindo Este es el ejército Que acabó Con la poderosa Orden Jedi Hay que matarlo No Fíjate Cogedor de diagnósticos A mi hija Le encantan los artilugios ¿Sabes? Ah, sí Su favorito Es un escáner Del mercado negro Que le robé Al sicario Huele a que este tío Va a morir Vaya desastre De padre Estoy hecho Nadie es perfecto Estás luchando Para darle Una vida mejor Tienes razón Todo esto Es por ella Ajá Vale, veo lo que hay que hacer Espero que no lleguemos tarde Si Dagan sale del planeta Con la brújula Se irá de aquí Y no volveremos a verlo Bueno, entonces Démonos prisa Y asegurémonos De que eso no ocurra Uy Casi sale Muy mal ¿Dónde están los piratas? Oh, menos mal Ni menos fucking mal Es que era más que nada Por el coñazo De volver a hacer Toda la ruta Vale, me pillo Lo que De fuerza Más fuerza Más fuerza Concentración Aquí Esto es lo que he buscado Vale ¿Todo listo, Cal? Cuando quieras ¿Seguro que quieres pulsar ese botón? ¿Tenemos elección? Muy bien Vamos allá Esto es como un No hay vuelta atrás, ¿no? Indirectamente Uno para ti Y otro para mí Ah Qué amable Vale, es por eso Viene una pelea ¿Estás listo, hermano? Buena Vale, a este Se la podemos liar A por este enemigo Listo para ayudar Ahora Au Deja de follarme Deja de follarme No me apetece Es muy temprano Y es lunes Acaba con él Vale Uno fuera Joder No consigo bloquearle A este tío, ¿eh? Vale ¿Quién es el siguiente? Te lo dejo así Ahí está ¿Quién está hablando? ¿Qué coño estaba hablando? ¿Qué coño estaba hablando? ¿Qué coño estaba hablando? Uf Lo necesitaba Ah Es por aquí, ¿no? Supongo Es que no hay más Ah, espérate Esto se activa No Se ha roto Aquí Pensaba que se había roto Ah, estos son los que hablaban Ah, estos son los que hablaban Ah, estos son los que han dado ¡Vámonos! ¡Listo para ayudar! Me recuerdan a... En God of War De Alphine También eran pesados Con lampas Vale Uno menos Me gusta tu iniciativa Haz lo que sabes No es tan fácil Que estés Ayuda Estimulante Tiene un montón de vida Contra ellos No lo entiendo No lo entiendo Pero ¿Qué pasa con la puta cámara? Vamos ¡Dame un segundo! ¿Estáis bien los dos? ¿Cómo que los...? Ah, vale BD, BD ¡Yaha! Tu señal ¿Qué estés? Eso solo me importa Dale No estoy listo Vale ¿Y el otro ha muerto? Ok ¿Queda una barra como allí? What the fuck ¿Hay que ir por aquí? No, no Se ha cerrado Quizás hay que girar esto otra vez ¿No? Me da a mí ¡Uy! ¡Pero un poco! Y viene otra boleada Vale, bien Se fuera Bien Lo que me molaría también Si hay alguna mejora Para más daño de espada Quiero Eso Eso a este ¿Qué puta? ¿Cómo te resistes? Que aprendan Au Me da hostia En ellos Por puta Ya, ya lo sé Que me tengo que curar Les han gustado mucho Ahora al final Poner un montón de oleadas De enemigos ¿Vale? No Joder Ya he estado todas mis curas ¿Alguien quiere el tercer asalto? No Yo no ¿Dónde tengo que poner esto? ¿Qué te crees que haces con ese trasto? Cosas de Jedi No te preocupes Te gusta alardear Creo que no tengo que hacer nada con eso ¿No? Sí, no había que hacer nada con eso Diría A menos que Sea para aquí Que no veo nada Está todo muy blanco ¿Por qué? 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 Correcto Va a variar, ¿no? A ver, puedo poner esto Pero es que Si no veo nada ¿Qué coño voy a hacer? A ver Ajá Para allá, ¿no? Por poco Allí arriba ¿Cómo llego allá? Allí arriba Va, esto Es la puerta de al lado ¡Ay, puta mierda! Espérate Uy, te, ale ¿Se abre? ¿Me lo puedo poner por aquí? No, se rompe ¿Entonces? Quita Puto Es que no me deja ponerlo por aquí Y aquí Justamente fuera No, no Se choca con la pared Por ni de puta idea, ¿eh? ¿Y qué otro camino hay? Voy a volver a ponerlo aquí Y a mirar para el otro lado A lo mejor ¿Arriba? Lo dudo, ¿no? No, no Bueno, realmente eso ni me hace falta Teniendo el atajo ahora El increíble atajo Vamos a enseñar ¿Me he visto eso? No sé cómo lo he visto Ahí no llego Para agarrarme, ¿no? Entiendo Es que yo creo que hay que poner otro país para allá, ¿no? Para allá arriba Hola, colega ¿Dónde? ¿Dónde coño hay que ir? Espera Le doy otra vez a esto Para que se abra aquí, ¿no? Vale, era eso Creo que era más para allá, ¿no? Bueno, podemos intentarlo Realmente no sé ni siquiera No sé si es ahí No sé si es ahí No sé si es ahí ¿Cómo les ha gustado esto del saltarín este? Debe ser allá Porque no veo otra cosa Digo yo Y seguir por aquí ¡No! Vale Casi la lío Vale Eh Y para subir aquí ¿Y esto qué es? ¿Es un atajo? ¿O es el camino? Vale, esto es el atajo ¿Para qué? ¿Para qué sitio? Ajá Perfecto, voy a curarme Vamos a parar un momento Vamos a parar un momento